Acción. Ocho de la mañana, diez minutos y seguimos hablando de fechas. Hasta el próximo doce de agosto, los rectores de diferentes colegios del país tienen plazo de inscribir a sus instituciones para la prueba de estado. El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ISPEC, le recordó a los rectores de los diferentes colegios que el plazo máximo para inscribirse en las pruebas de estado es hasta el doce de agosto. Hay que descargar el instructivo de pago de la página web www.xinteractivo.gov.co Aquí automáticamente el sistema le va a indicar a cada colegio el valor que debe cancelar en cualquier sucursal del Banco Popular. El costo del examen para cada estudiante es el siguiente. Colegios públicos y privados rango 1 que pagan de pensión mensual menos de 87 mil pesos. El costo del examen es 29 mil pesos. Colegios privados rango 2 con pensión mayor a 87 mil pesos. Y bachilleros egresados, 39 mil 500 pesos cuesta el examen. Cada estudiante se dirija al respectivo sitio asignado el 12 de septiembre, 7 de la mañana, con un lápiz, un esfero, su documento de identidad. Asimismo, el IFE realizará las pruebas presaber dirigidas a estudiantes de grados 9, 10 y 11, calendario B. El costo es de 39 mil pesos. Tiene la misma estructura, tiene los mismos referentes de evaluación y va a posibilitar al estudiante, antes de presentar el examen oficial, como requisito para ingreso a la educación superior, conocer sus fortalezas y debilidades. Cualquier información se puede comunicar a la línea nacional 018000 110858 y en Bogotá al número telefónico 307-7008. Ocho de la mañana, once minutos.